¡Suscríbete al canal! Si queréis retarme con esa buena receta, os podéis mandar un mail a hackalchef.rtvtil.es Ya la hora, 13 programas, ya te lo has aprendido. Sí, espérate que me llaman, me voy por ahí, no va a empezar. ¡Que me llaman, empezamos! Restaurante La Favorita, en calle Avellanos 8. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Hack al Chef con Antonio Ramal. Buenas noches. Buenas noches, claro. Hoy, otro concursante, en este caso mujer, Iván, unas seguidas, cosa que nos alegra, que quiere darte jaque. Bueno, pues aquí, para dar jaque hay que currárselo. Creo que se lo van a currar, porque además es de la sierra. Así que, atención, porque viene Marta Arroyo. Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Antonio, Antonio, a ver Marta, porque Marta, lo primero, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? Pues, ahora mismo soy la alcaldesa de Salas de los Infantes, que es por lo que he querido retar aquí a Antonio, y con un plato típico de nuestra zona, como es la ternera típica de Salas. Bastantes alcaldes ya me han llamado, que quieren venir, ¿eh? Que soy remojonero yo de Salas, ¿eh? El año pasado fuiste remojón, ¿eh? Fue el remojonero en la fiesta de la Matanza. Me lo pasé en grande, me trataron genial. Pues a ver si voy a hacer lo mismo. Claro, o sea, hoy viene que le tratamos muy bien. Tratarme genial. No, eh, hoy venimos a competir, ¿eh? No vamos de fiesta. No, bien. ¿Y qué, siendo de Salas, yo creo que, claro, cargas cocinar algo típico de la zona, Marta? Pues sí, la arceta que he elegido es a base de ternera, ternera de Salas, y voy a hacer un plato típico, sin florituras, clásico, que es la ternera de Salas, tradicional. Porque yo en eso no me atrevo a... Menuda presión tengo. A meterme con él, a meterme con él. Y bueno, había muchas cosas que se podían hacer y que me hubiera gustado, pero bueno, al final me decido por esto. El monte, el boletus. Y luego acompañado también en la salsa con los boletus. Te tengo que decir que me ha regalado a mí unos poquitos que yo no tenía en mi receta y los voy a poner porque son unos boletus. ¿Huele? Vamos, huele. Huele a boletus. Lo que sí, que te voy a dar un consejito luego para cómo ojalá los y regenerarlos. ¿Cómo lo tienes que hacer? Para la próxima vez. Para la próxima vez. La próxima vez para que lo hagas bien. Vale. ¿Estás preparado? Porque Antonio le va a dar la vuelta a la receta tuya. Sí, sí, ya lo has contado con ello. A ver qué va a hacer. Bueno, yo voy a hacer un salteado tipo guiso, pero con un estilo Thai. Le vamos a meter un poco de picante, de soja. Vamos a saltear todos los vegetales. Y le vamos a poner de guardición un cogollo a la plancha. ¿Un cogollo a la plancha? Sí, un cogollo en caliente. Vale, vale. Para que veáis qué rico que da. Pues tiene buena pinta, así que yo creo que ya estamos todos preparados para que comience un nuevo hack al chef. ¿Estás preparada, Marta? Sí. Pues señoras y señores, nuestro grito de guerra lo va a dar hoy Antonio. A ver si se acuerda, claro. Dale a reloj, a lo mero. ¡Cominemos! Marta, aquí ya no hay ayudas, ¿eh? Vale. No hay sobres, no hay ayudas. Bueno. Lo del sobre era un juego a los políticos, ¿verdad? Joder, llevamos ya unos cuantos, ¿eh? Gerardo, al final la gracia que cambiamos. Os lo han puesto muy fácil. Es verdad. Bueno, simplemente los dos empezáis a limpiar verdura y a trocear. Con verduritas, sí. Pimiento verde los dos, los dos tienen tomate, ajos y cebolla, lo mismo. Hoy lo mismo. Hoy lo mismo. Antonio sí que ha metido un triguero. Sí, para darle otra textura, que el triguero tiene otra textura y también un sabor un poquito más intenso. Pero, bien. Y yo lo voy a cortar muy finito, así en juliana. ¿Eh? Porque tiene un ayuntamiento. En invierno, la serra está preciosa. Pues sí, bueno, la serra está preciosa en invierno, en verano, en primavera, todas las épocas del año son estupendas. Para ir por ahí, dar una vuelta, pasear, eso no hay ningún problema. Como la cocina casi, Antonio, ¿no? Sí, como la cocina. Aquí porque tenemos ventana y la vemos. Lo que hay que hacer en la calle. Pero tienes una profesión que es impresionante porque puedes jugar cada época del año con la temporada. Fijaros lo que voy a hacer con los boletus. Los voy a escaldar. ¿Para qué? Explica. Para que se hidraten y para luego poder cocinarlos mejor, para que luego no nos pierda todo el agua que se queda aquí, se queda en el boletus y así luego se practica mucho mejor. Claro, lo primero que me ha dicho Marta cuando he llegado me ha dicho, tira el agua. Y yo te he hecho caso, pero no lo tenía que haber hecho. Bueno, pues mira. Porque ese agua es donde está toda la sustancia y el sabor. Pero bueno, no te acostarás sin saber una cosa más. Para eso he venido también. Vale. ¿Por qué optas por cortar lo normal? Sí, porque luego para la salsa... Pues porque esto supongo que irá por gustos. A mí me gusta que se vea el trocito. Al que no le guste lo pasará, al que le guste más grande, pues que se vea el trocito de la verdura luego en la salsa. ¿En el ayuntamiento también hay cocinillas? ¿En el ayuntamiento? Alguna habrá, alguna habrá, sí. Y familia de cocineros, o sea que sí. Hay buenas jornadas también. Claro, tenemos las jornadas de la matanza, las que hablábamos Antonio, pero también tenemos las jornadas micológicas, muy propio. Las jornadas, las ferias de tapas, que es más en primavera. O sea que la gastronomía está muy presente, es uno de los principales recursos y atractivos que tiene Salas, con la cantidad de productos que hay, que se pueden degustar allí. Yo estuve viendo... Tú háblame de tus jornadas también, de las arroces. Eso está mal cerrado, Gerardo. Ahora empezamos en febrero, la de cocina imaginativa, esta es la creativa, la que hacemos aquí en el hotel, y las empezamos en febrero, todos los fines de semana, para la gente que se quiera acercar. Yo voy a hacer una juleadita de cada cosa. Vale, hay que decir que ya se han sacado los boletos, porque es 40 segundos. Sí, 40 segunditos, y ya los hemos sacado, los hemos dejado ahí, ahora ya con este un poquito más fino los vamos a dejar. A ver cuándo es la semana, que no decimos nada en hito, en hita, ni el e. ¿He dicho algo? ¿Ahora? Mi juleadita, acabo el mojillo. Ay, mi julead. Bueno, vamos a dejar a estos chicos que vayan cortando todo, uno en juleadita y otro en trocitos más normalitos, y nosotros nos vamos a ver nuestra sección de libros, ¿te parece? Vamos a ver qué libro traemos. Porque tenemos otra joya que tienen todas las madres de España, que es 1.080 recetas. Vamos a ver. Desde 1925, embutidos de Cardeña, la mortilla tradicional de Burgos, adaptada a nuestros tiempos. Pues ya estamos en nuestro rinconcito y yo creo que hoy estamos de enhorabuena porque vamos a presentar un libro de Alianza Editorial, uno de los clásicos de la cocina de hace muchos años, 40 años de 1.080 recetas de Simón Ortega, un clásico que a muchos de vosotros os sonará porque no tenían nuestros padres, mi madre sí, Antonio, mi padre. La mía, la mía la usaba todos los días, manual, y pan, y... Sí, la de mi casa ya no tiene el lomo, fíjate si se ha usado, ¿eh? Es lo que pasa, suelen estar reventados estos libros, ¿eh? Pero esta edición es nueva y está muy cuidada, entonces no creo que pase. Pueden pasar otros 40 años, ¿eh? Otros 40 años, la verdad que está genial este libro. Esto es un clásico, un manual que deberíamos de tener todo el mundo en casa, ¿no? Y cuando no sabemos qué hacer de comer, venir aquí, desde Cangrejos del Río hasta una mousse, hasta hacer, que he visto por aquí, unas tortillas, una clubina, lo que quiera, hasta aquí. Yo creo que fue uno de los primeros libros, ¿no? De cocina para nuestras madres y nuestros padres. De las que llamamos tradicional, ¿no? O tradicional, lo de siempre, ¿no? Y está muy bien explicado, además, son recetas muy sencillitas, en las que tú la lees y te da siempre un apunte de cómo lo dices y hacer, que no te entra la duda. Y por eso está muy bien, porque está explicado para la gente que no se dedica a esto, que le gusta cocinar y que le gusta hacer cosas, lenguados, molinera, con mantequilla. Mi madre ha aprendido a cocinar con este libro, me ha dicho mil veces, ¿sabes? Sí, no, la verdad es muy bien, un montón de formas de preparar, el bacalao, huevos, hay benedictinos, revueltos, tortilla, no sé, escalfaos, que hemos explicado mucho que son los huevos escalfaos, como gelatina, que ya se hacían gelatina, aparte de ser que no solo se hacían gelatina. Pero con cola de pescado, solo había cola de pescado, ¿no? Sí, con roganas, piques, no sé, tienes aquí lo que quieras, claro, para hacer lo que quieras. Sí, más de 5 millones de libros se han vendido en este 1080 receta, de Alianza Editorial, durante estos 40 años que apareció el libro en las librerías. Frisuras, claro. Siempre preguntamos a él, ¿cómo se fría, aceite, tal? ¿Cómo se hacen las masas para el culo? Uno de los 1800 recetas. Hay que decir otra cosa clarísima, es que hay que estar tranquilo, que no hay que buscar tortilla, no, hay un índice especializado, absolutamente de todo, que es ya buscar el índice, enseguida te dice potaje, salsas, arroces, patatas, pastas, legumbres, verduras, setas, huevos, o sea... ¿Setas, eh? Sí, sí, que es impresionante. De Simón Ortega, un clásico de la cocina que hemos querido presentar hoy, renovado, en Jaque al Che. Este se va para mi casa. Pues oye, ahí está. Porque yo no lo tengo, mi madre sí, pero yo no. ¿Y tú? Pues te va a hacer falta. ¿Tú lo tienes? Yo todavía no. ¿No lo tienes? No, pero bueno, no pasa nada. Pues tendrás que tener. Por supuesto que sí. A la cocina, venga, vámonos. Bueno, pues ya hemos visto este pedazo de libro y ahora ellos están, qué miedo me da, salteando sus verduritas. Marta está con la carne. Marta, simplemente le vas a dar un marcado, ¿no? Sí, nada más. Marcarla un poquito y apartarla para ya sofreír toda la... La carne. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasa? Me voy a bajar un poco el fuego, ¿eh? Sí, que igual se la quema, no se la pega. Eso es un truquito de... No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vale, vale. Porque gracias a que se queme un poquito luego le va a engordar la salsa. O sea que... No le va a engordar, le va a coger color. Si a mates la salsa. Sí, es que Gerardo va de cocinilla. Y todavía no me ha batido aquí. Venga, ¿qué estás haciendo tú? Yo estoy salteando tipo Wop las verduras, ¿vale? Que va a ser de nuestro salteado. Wop, Wop, Wop. ¿Para mentira? Eso. Venga, paella. Venga, vale. Vamos ahí. Y ya enseguida lo que voy a hacer es... Voy a retirar las verduras y voy a hacer lo mismo con la carne. La voy a saltear muy fuerte. Y luego ya... ¿Carne? ¿La vas a partir muy finita? Sí, la voy a cortar en juliana. ¿En juliana? No en julianina, en juliana. Vale. ¿Eh? Y entonces las verduras que yo voy a poner van a estar al dente. Al dente con la... Con la carne. Tendemos a pasarla mucho, ¿verdad? Sí. En las casas. Sí, pero tiene que estar al dente. Va a ser un estilo oriental, ¿vale? Un oriental burgalet. ¿Eh? ¿Y Marta ya está sacando la carne? La carne, ya que colorcito la ha cogido más buena, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué te metes con ella así? No me he metido. Yo le voy a bajar un poco. Bueno. ¿Eh? Pero tiene un colorcito bueno y huele a esa carne de muerte. Hombre, ternera de salas, tíme tú si no. ¿Eh? Y ahora ese mismo aceite vamos a aprovechar para saltear todas las verduritas. ¿No, Marta? Exactamente. Y ahora toda la que teníamos aquí ya preparada. Tomate, zanahoria, pimiento verde y cebolla. Gerardo, me lleno la aceitera. Está llena. Ah. Ahí vas a marcar la carne. No, los boletos primero, todas las verduras. Cuidado, a ver si te va a saltar, ¿eh? ¡Ole! La manguera, ¿dónde está? ¡Oh, qué malo es! ¿Dónde está la escalera? Que el otro día fueron los bomberos a salas. Aquí no quiero que aparezcan, ¿eh? Los bomberos de salas tuvieron que salir... Buena gente, además. Sí. Voluntarios muchos de ellos. Todos, todos. Todos. Todos son bomberos voluntarios. A veces la gente se queja de, ay, los bomberos, no sé cuánto han tardado, pero es que son voluntarios. Eso la gente creo que debería de saberlo, ¿verdad? ¿Cómo comenta Gerardo de la actualidad? Hombre, ¿cómo tiene que ser? Actualidad deportiva. Gerardo. Bueno, que nos vamos a ir a Madrid Fusión, ¿no? Nos vamos a Madrid Fusión, Gerardo. ¿Qué agravaremos ahí? Antes tenemos también fitur. Gerardo, me voy a León también antes. ¿A León? También, sí. Vamos ahí a... A Tuti. Madre mía. A Tuti Jalobi. ¿Estás todo el día de viaje? Sí. Como la gente de los 80. Vamos a dar ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? Es que no he cogido el chiste este. Voy a saltar. Ah, el viaje. Claro, sí. Vale. Voy a saltar la carne. ¡Oh, man! ¡Qué malo! Bueno, Marta, ¿vas a meter las setas? Sí, voy a echar unos boletus de la zona nuestra, que también es muy rica en... O sea, que te acaba de... Micológicamente. En tema micológico y que, bueno, el guiso realmente no lo necesita, pero para... Que conozcáis un poquito más uno de los recursos que tenemos en la zona. Te acaba de dar Antonio un truco y no lo usa. Pero cómo... No me he enterado del truco. Ay, sí, sí. Pero yo digo, ¿y cómo no le hace falta? Claro que le hace falta, porque le va a dar un sabor... Excepcional. Eso es el igual de tú. Sí, sí, porque no se puede oler en cama, pero tal y como huele... Eso que Antonio no es nada setero. No he ido nunca a coger setas. Este año yo le he invitado a ir a la sierra, a la bosta, y no ha querido. Pues él se lo pierde. ¿Por qué? He explicado todo. Bueno, porque tenías que trabajar. Claro. Pero yo te dije que diera a las siete de la mañana y cuando yo a las siete de la mañana dices... ¡Madre mía! Me han puesto las calles. Pero bueno, ya le metemos la carne. Ya está añadida la carne. Lo mezclamos un poquito para que yo ya vaya cogiendo los sabores. Y aquí ya solo le faltaría echar el vino blanco, que es un error, y dar el agua. ¿Sí? ¡Oh, qué bien huele, eh! ¿Generosa? Generosa, sí, porque esto ahora se reduce. ¡Esto de...! Vino blanco, que hay gente que dice que usa de caja, del barato, pero cuanto mejor sea un vino... Como yo, Antonio, que lo mejor sea, ¿no? Cuanto mejor sea el vino, mejor es todo. El calimocho, el guiso y todo. Bueno, en el calimocho no estoy de acuerdo. Oye, hay vinos que mejoran mucho la Coca-Cola. Y también hay Coca-Cola que mejoran mucho el vino. También, ¿verdad? Eso es como todo. Ahora el error para que se vaya el alcohol, ¿verdad? Claro. De olores. De culturas, de todo, de hoy, eh. Uy, Gerardo. Van a salir, yo creo, que dos platos muy interesantes. ¿Cuánto tiempo lo tenemos así? Nada, este es por pequeño y ahora ya añadimos el agua y ya, para que la carne, que todavía está durita, para que se vaya haciendo el agua, hay que echarlo caliente y riendo, porque si no, el agua se quedaría, la carne se quedaría dura. Vale. Buen truco, ¿eh, Antonio? Buen truco, ¿eh? Muy buen truco. ¿Cómo sale de eso? Sí, hombre, si no se queda dura. Tiene que estar hidratada. Siempre le digo, hablo yo de hidratar las cosas. Es cierto, es cierto. La sal se la pones luego, al punto de sal, ¿no? Y ya en cualquier momento, a partir de ahora, como lleva a José, puede echar en cualquier momento. Pues mira, yo ahí te voy a dar un truco. Siempre hay que echarlo al final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el agua se reduce y al final, cuando tú reduces el agua, lo que queda siempre es la sal. Entonces, puedes potenciar mucho más la sal y no lo puedes controlar. Sin embargo, si lo echas al final, siempre te das el punto de sal que tú quieras. Pues vale, lo dejamos y no lo echamos hasta el final. Hasta el final. Hoy lo cocina, pues mira. Hoy lo cocina. Mientras lo tienes ahí, además estará a 40 minutos, más o menos. Más o menos. 40 minutos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver una de las piezas estas de carne que hace Antonio. Ahí que nos explique. Oye, ¿alguna has probado tú ya o no? Pues claro. ¿Eh? He probado la pluma. Ah, bueno, pues te voy a dar para que pruebas la fresa también. La fresa, la acarrillada. ¿Y el secreto? El secreto también, pero eso no podemos decir. No podemos decirlo. ¿Nos vamos a ver tu sección? Venga, vamos. Chef, arrabal.teuro. Una buena página, ¿no? Vamos, a ver si la veis. Vamos, vamos para allá. Hola. Hola. De la pieza que os vamos a hablar hoy es de la fresa ibérica, también conocida como macilla o bola ibérica. En piezas como esta, veremos cómo Alcomar escoge los mejores cerdos ibéricos para garantizar la máxima calidad de sus carnes frescas. Esta parte en concreto proviene del despiece del canal y se focaliza en la parte superior del cabecero del lomo. Es una carne muy jugosa, con mucha grasa y también tiene un alto contenido de fibra. Con ello, veremos que podemos hacer muchas elaboraciones, como asarla, a la plancha o incluso barbacoa. Esta grasa que vemos aquí infiltrada hará que nos quede muy jugosa y lo que tendremos que hacer es darle un punto menos de cocción para poder saborearla correctamente. Y veremos cómo, al realizar nuestras elaboraciones, como asarla, barbacoa o incluso a la plancha, se nos fundirá y podremos disfrutar de esta maravillosa carne que nos ofrece Alcomar. Espero que os animéis a cocinarme en casa. Un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos! y huele bien marta que has hecho las tiene 40 minutos explican los 40 minutos llevará ya sé que ellos sólo se ha reducido la carne ya veis que se ha quedado reducida y la salsa ya toda ligadita un pelín a la carne pero de una pinta excepcionales pues ahora lo probamos por cierto yo creía que ibas a traer algo de la morcia típica salas o el queso que hacéis un queso espectacular pues mira cuando decidí voy a venir a cocinar aquí con vosotros pues podríamos haber hecho un lechazo guisado que también el lechazo es muy típico de nuestra zona y no tiene que ser siempre asado unos canelones rellenos de setas que también salen muy ricos una empanada de morcilla que también a todo el embutido es muy típico de salas croquetas de embutido bueno cualquier día venimos y te reto con otra receta de esas de los embutidos de nuestra zona el cordero y todo yo voy a decir que soy muy de canelones todo el día de escaneo bueno a ver dale tú que voy a dar cándela que se te quema yo voy a terminar mi plato ya voy a echar la verdura que ya ha saltado previamente que ahora ya lo vamos a terminar con gente echamos la verdura oye qué complicado de pelar un cherry macho no volvemos a echar la carne no me contestas no es complicado las caldas y los tomatitos cuidado con la cámara a ver si lo salteamos todo bien y como veis tiene casi el mismo color que el suyo pero ahora digo de la de la verdura la carne y ahora lo vamos a determinarlo con que lo vamos a terminar lo vamos a terminar con un poquito de salsa de chile y un poquito de soja ese toque oriental no un toque oriental que le vamos a echar eso simplemente salsa de chile una salsa de chile le va a dar un toque picante canalla que siempre decimos que no pica mucho tampoco pica mucho y un poquito de salsa de soja fijaros poquito para que no sale y lo movemos bien fijaos que pinta más estupenda que guiso tenemos y cebollino más color que yo soy muy de colores o le dicen casa no le dicen casa no pues huele que alimenta y fijaros qué plato más fácil no ha tenido igual tanto tipo de cocción como el de marta pero también muy rico y esto está ya listo para emplatar y creo que vamos a tratar los cuatro huele que alimenta es cocido típico de madre su proyecto las recetas que es hacer son cosas de mi madre no es hacer otras cosas marta aquí te la jugas en el plantado también bueno pues el emplato también va a ser un emplatado clásico tradicional como el guiso en sí no nos la vamos a jugar a ver esas verduritas y creo que además le vas a dar otro toque también canalla porque en salas también es típico que todavía se siguen haciendo los pimientos no bueno este típico he traído una conserva casera que hacemos en mi casa somos muy aficionados a ellos y para acompañar con unos pimientos caseros simplemente que están ya asados pelados y ahora un poco calentitos con un chorrito de aceite huele nada más huele muy bien pero pero marta tiene que venir y ver poco a que ha hecho para las presentaciones bueno pues la clase de presentaciones me falta pero huele muy bien huele muy vamos al emplatado del señor arrabal yo muy facilito como veis ya tenemos aquí nuestra carne salteada con nuestra verdura la vamos a poner al estilo marta vamos a poner aquí pues sí que has emplatado mucho claro con eso ya con esto le vamos a poner nuestro cobollito y vamos a terminar le voy de plano si está el plato no lo ves o qué con más cebollino con más cebollino pues nada aquí los dos platos vamos a ver los ingredientes y el jurado enseguida dictamina su propuesta para la receta cocinillas hemos utilizado un kilo de ternera un pimiento verde un tomate media cebolla una zanahoria dos dientes de ajo 250 gramos de boletus pimentón dulce pimientos asados vino blanco aceite y sal y para la receta deja que al chef hemos utilizado un kilo de ternera un pimiento verde un tomate media cebolla una zanahoria cuatro espárragos trigueros un cogollo de lechuga unos tomates cherries unos boletus salsa de soja salsa de chile cebollino aceite y sal bueno antes de que venga el jurado se acaba de ir a antonio a llamarle vamos a donar un poquito con un poquito de verde porque fíjate que chorrada pero ya tiene otro que sí sí señor ahora esperamos que sabe sabe y hoy tenemos a un compañero mío de jurado aquí a jose jose encantado igualmente lleva con nosotros un montón de años aquí en el hotel más que tú más que la pared más que la pared bueno es el encargado hoy sabe mucho de cocina me consta además que es un cocinillas así que nada vamos a probar jose empezamos el que tú quieras tú mandas cocinillas de comer porque este cocina cocina poco cocina en casa a su señora así es no digas nada tú pruébalo me gusta me gusta aromas impregnate mañana tenemos que hacer otro programa a por si es que tu vino necesitas o no hay unos honguitos también muy ricos chévere y se deja picar el tomate si quieres hay que explote el cherry es eso no es el explotón el explotón a ver lo suyo es el servicio pero es buen catador aquí en el hotel también es buen catador no te creas bueno me gusta no sé déjale esta es un momento luego le viene del pueblo y le he hecho para cámaras barbadillo del mercado anda barbadillo he comido yo muchísimas veces ahí y muy bien una riquísima sopa o un riquísimo tiramisú las excelentes alubias a ver por dónde voy sí 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 perfectamente yo no son mis amigos yo no yo no bueno primero qué plato está mejor tiene más un poquito más por este este vale y qué puntuación le damos a este este es un ocho un ocho este era el plato del marta y este era de este que ha puesto ahí un cogollito como que ya se cree que no por qué has elegido este me noto un poquito como el sabor me ha costado más y no sé por qué pero me ha costado más la sopita la soja quizás quizás a mí no me importa no has dado jaqueche pero un ocho es una fundación muy buena muy buena oye vamos a tener pelea aquí para meterlos a la final es verdad porque muchos ochos hay pues nada con este primer plano de jose te damos las gracias nada y nada hasta la próxima muy bien gracias jose a luego adiós jose que me ha pillado aquí por qué me pegas pataditas que me voy a despedir el programa nada más pero no le damos un librito bueno pues por eso espérate eh hazle una pregunta o algo bueno yo voy a probar el plano también eh venga yo pruebo el tuyo si yo lo voy a probar y te das un cuchillo mira está tierno está muy tierno yo como te he dicho igual le faltaba un minuto pues nada vamos de estos boletos el boletos aunque sea mal está bueno no está bueno venga yo he probado a ver si me parece que está bueno lo tuyo eh le falta un puntito a la ternera pero porque aquí en 50 minutos ya sabes cómo va bueno pues mira como no está generado te lo voy a regalar aquí libro es muy bueno ¿te gusta? te vamos a regalar las 1080 recetas de la cocina es un libro que se han vendido ¿cuántas? 5 millones 5 millones de libros no está generado dices yo aquí y es un libro que tiene un montón de recetas súper fáciles de hacer en casa y que seguro que te va a gustar mucho es más me juego lo que quieras a que tu madre lo tiene y ya lo ha tenido que ver ahí no creo que mi madre lo tenga ah no eh no creo pues disfrútalo pues nada me ha encantado muchísimas gracias y nada animar a la gente que lo haya visto a que venga a salas a comer allí de la mano de profesionales y si no que vengan aquí a concursar que se van a llamar un libro se van a llevar nuestro delantal jaquelchef arroba rtobecil punto es se lo ha aprendido ya y di que no tengan miedo a venir que no hombre si aquí no tratamos más a nadie si aquí lo hacemos es un juego es un juego así que nada todos los martes aquí en Alcho Jaquelchef sean felices buenas noches y siempre les esperamos ¿como? con el cuchillo entre los dientes ¡Nos vemos! ¡VivaViva! ¡Bye! ¡Oh! ¡Oh!